Gook to kill Realidad, viene hablando realidad Ahora que estoy preso en Zagyal me tiene mal Realidad, viene hablando No puedo sin dormir Pensando en Zagyal Realidad, ya va hablando realidad Ahora que estoy preso en Zagyal me tiene mal Realidad, ya va hablando Tú sabes que el Dienja ya pa' siempre trabaja en realidad Detrás de esos barrotes Hay preocupación Cada vez que pienso en ella Siempre grito no Que no me queme No me deje Con nadie se acueste Y que la charchu no pelee Estoy preso y estoy monstruo seado Estoy monstruo seado Estoy preso y estoy monstruo seado Estoy monstruo seado Estoy preso y estoy monstruo seado Desde el 83 estoy metiendo 20 en piel Mi mujer no me ha ido a ver a caer en la cárcel Mi abogado es un gran mentiroso Siempre dice que salgo el otro mes Y en la cárcel Pierde tu familia y tu mujer Nadie de ti quiere saber Tú eres una basura Dime ¿Qué se puede hacer? No se puede huir del renacer ¿Qué está por ti? Párate en pan de tres Que los manes tú lo quieren coger Y para firme Y el man que me metió preso Le metí yo las platinas en el pie Dime que al suci Esta que al me fue infiel De ella yo no quiero saber Y dile a ese a quien que no llame Que se largue de aquí Que su número no juega otra vez Detrás de esos barrotes Hay preocupación Cada vez que pienso en ella Siempre grito no Que no me queme No me deje Con nadie se acueste Y que la chancho no vele Y estoy preso Y estoy monstruosao Estoy monstruosao 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 Realidad Y en día hablando realidad Ahora que te preso esa gyal me tiene mal Realidad, Dianja hablando No puedo ni dormir Pensando en esa gyal Realidad, Dianja hablando Realidad, ahora que te preso esa gyal me tiene mal Realidad, Dianja hablando No puedo ni dormir Pensando en esa gyal Motherfuckers, you know You know we do, you know we roll This is Dianja man, the devil friend This is Japanese, the assassin friend Motherfuckers Choting pa' todos esos presos que están allá adentro Todos los gangsters que están allá adentro No estén pensando en su gyal acá afuera Porque si ella te quiere Ella te espera 507 PTY Original bad boy Motherfuckers, you know You know we do, you know we roll This is Dianja man, the Japanese Jala back, nigga